Hola a todos nuestros amigos y amigas de Toma Nota, bienvenidos a otra entrega de Periodismo Joven. En los últimos años las redes sociales digitales que han crecido exponencialmente en conjunto con los medios de comunicación han perpetuado en diversos formatos el mensaje de un cuerpo perfecto e inalcanzable haciendo foco en jóvenes pero sobre todo en mujeres sin tener en cuenta el atentar contra la autoestima lo que puede terminar en discriminación y depresión. Como integrantes de la sociedad nos ponemos de acuerdo para construir o cambiar los significados es por esta razón que desde hace tiempo existe un movimiento que ha logrado cuestionar el discurso de cuerpo modelo así también generar debate y promover la aceptación del amor propio. Estamos hablando del body positive o también conocido en español como cuerpo en positivo. Pero ¿qué significa este movimiento? Bueno nuestras entrevistas de hoy desde diferentes áreas nos brindan detalles para una mejor comprensión. Leila Moreno Castro licenciada en comunicación social y docente de la carrera de comunicación del aular nos invita a repensar sobre los cuerpos como territorio de sentido las formas de caracterizar el área de la imagen y reflexionar sobre las pautas hegemónicas de belleza física y estética. Denis Apablaza que es estudiante de derecho y militante política nos va a estar contando los ejes centrales sobre lo que es el body positive. Este movimiento que habla sobre la aceptación, la empatía y también sobre la superación de los prejuicios. Por otro lado también tenemos la palabra de Rocío Gómez que es creadora de contenido audiovisual y nos va a estar contando todo sobre el proyecto fotográfico llamado Cuerpas que tiene el objetivo de mostrar los diferentes cuerpos, construir un vínculo de el amor propio y también tratar algunas cuestiones de género y estereotipos dentro de la belleza. Todo esto y muchísimo más en periodismo joven. Les voy a hablar del body positive y bueno es un movimiento que surge en el año 67 en el cual buscan los positivistas en ese momento la aceptación y la consagración de nuevos derechos para las personas con obesidad. Actualmente el movimiento en el que busca es la aceptación y el reconocimiento de los distintos cuerpos, de las distintas formas de cuerpos y vienen a romper con el estereotipo de cuerpo hegemónico que nos fue impuesto por la sociedad. Busca visibilizar la idea de cuerpos reales, el cambio de los cuerpos exhibidos en los medios de comunicación. Reflexionar en torno a nuestros cuerpos es una buena oportunidad para pensarnos como sociedad. Esto es porque de una perspectiva sociológica y comunicacional cuando pensamos en los cuerpos atendemos no sólo al conjunto de características físicas y biológicas sino más bien nos interesa en los cuerpos como territorios de sentido, de significados, de construcciones culturales que vamos desarrollando como grupos sociales en determinados momentos históricos. Un buen punto de partida es pensar entonces cuáles son los cuerpos hegemónicos en el momento en el que estamos viviendo. Esto significa cuáles son aquellos discursos o aquellas representaciones en torno a los cuerpos que son considerados legítimos o más valorados a nivel social. Cuáles son las pautas de belleza física y estética que están asociadas a los cuerpos. Y si nos hacemos estas preguntas en nuestro momento podemos decir que esas pautas claramente están referidas a la delgadez, a los cuerpos esbeltos, a los cuerpos jóvenes. Estamos en la era de la imagen, como muchos autores la han denominado. Esto es, digamos, en contraposición a épocas anteriores donde la forma de transmitir el legado cultural, las formas de comunicar, legitimadas por la sociedad estaban referidas a la cultura impresa. Entonces los textos, las palabras, ocupaban un lugar privilegiado. En cambio en estos momentos es la imagen quien ha tomado ese predominio. A este panorama podemos agregarle el dato del veloz desarrollo de las tecnologías digitales que hemos podido ver en las últimas décadas y que hoy han convertido a las redes sociales digitales en los nuevos espacios de socialización principalmente de las generaciones más jóvenes. Cuerpas es un proyecto fotográfico de arte colaborativo. Esto quiere decir que diferentes artistas de diferentes rubros estuvieron invitadas a participar. Tuvo como principal objetivo mostrar diferentes cuerpos, transitar el amor propio y tratar diversas temáticas tanto de género como de estereotipos, de belleza y demás. Surge ante la propia necesidad de tener un lugar en donde transitar mi amor propio, en donde charlar con otras personas sobre esto, ver sus puntos de vista y hacer este camino un poco más ameno para mí y para otras personas. Creo que todos necesitamos tener nuevos referentes, nuevas personas y charlar sobre estos temas. Sentí que era una necesidad tanto mía y que podía también estar en otras personas. Conseguir modelos para este proyecto no fue lo difícil, ya que en el momento que se inició el proyecto se compartió un flyer en el que se invitaban a participar a diferentes artistas y modelos. Lo que fue un poco complicado por ahí es posar ante cámara. Hay muchas chicas que me decían que no se sentían cómodas, ya que no cumplían con los estereotipos de belleza. Que les costaba un montón posar una forma en que se agraden a ellas mismas o mostrar su cuerpo o percibirse bellas. Y creo que eso sí fue una tarea que llegó su tiempo, que de a poquito lo fuimos construyendo un vínculo en el que charlando previamente a las sesiones pudimos sentirnos cómodas. Tanto yo trabajando con ellas, y ellas trabajando conmigo y mostrándose y demás. Si decimos que la principal forma de comunicarnos es a través de las imágenes, bueno, ¿qué mostramos en esas imágenes? ¿Qué procuramos mostrar? Principalmente lo hacemos a través de nuestros cuerpos. Porque cuando mostramos cómo nos vestimos, cómo estamos peinadas, con quién estamos, dónde estamos, estamos narrando, contando un pedacito de nuestra vida cotidiana que nos interesa que se vea en esos términos y que sea aceptado. Si lo pensamos en esos términos, entonces podremos quizás acercarnos a comprender qué es lo que nuestra sociedad hoy está privilegiando o valorando. Y en este sentido, qué identidades, tanto individuales como colectivas, estamos construyendo hoy. Me parece importante transitar y charlar sobre estas temáticas, por lo que he contado anteriormente. Conocí muchas chicas y trabajé con muchas chicas que tenían un rechazo constante a su cuerpo, a sus piernas, a su cutis. Un montón de cuestiones que están en realidad marcadas por lo que deberíamos ser, por cómo ser perfectas o cómo ser bellas. Creo que es algo que no solamente nos afecta a las mujeres, les afecta a todes. Entonces, tener nuevos referentes que nos estén hablando sobre esto, que estemos poniendo en un debate lo que deberíamos ser y lo que somos, me parece que es algo que nos puede hacer cambiar mucho, nos puede nutrir nuestra autoestima y la forma en que nos paramos en la vida. Y la forma también en que les otres nos perciben, ¿no? Porque, bueno, también es algo que afecta a la hora de buscar un laburo, de charlar con alguien, de iniciar un proyecto. Los estereotipos y los parámetros de belleza están en todos lados. Entonces, romper un poco con eso me parece que es lo que nos podría ayudar a que las futuras generaciones no tengan ese auto-boycott con ellas mismas. La verdad que celebro que se estén tratando actualmente estos temas. Me parece buenísimo que se ponga en agenda porque no solo viene a tratar un tema de igualdad, de inclusión, sino que también viene a trabajar con el tema de la salud mental, de la salud física, de la emocional. Saber que hace poco, bueno, hace un tiempo se aprobó la ley de talles, que estamos esperando la operatividad para la puesta en funcionamiento. Y saber, la verdad, que con el tratamiento de estos temas también se va a saldar muchos problemas que sufre la sociedad, más que todo la juventud. No me creo la persona capacitada para dar un consejo sobre esto. Sí creo que hay muchas personas actualmente en las redes sociales que tratan diferentes temáticas, como por ejemplo el movimiento gordofóbico, en el que hay ya muchas personas que son representantes de esto y que nos hablan y que nos hablan de un lugar de conocimiento y de un discurso muy sano para todes. Es algo que se transita de a poquito, de espacio, que se disfruta ante todo y que se comparte. Eso me parece muy importante, que lo compartan, que lo compartan con los que tienen al lado, con su familia, porque compartirlo es el primer paso para que no se replique, para que podamos salir entre todes de estas situaciones y para dar ayuda a los que realmente la estén pasando muy mal con su cuerpo o consigo mismos.